Bueno, en la sección de, como cada miércoles, de los especialistas emprendimiento social con Pepe Navarro, hoy nos tienen invitados para hablar de... Pepe, ¿cómo estás? Muchas gracias, Hernán López, aquí nuevamente visitándolos por aquí en este espacio. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados, que es Minche Mena, de autor, Maker. Mucho gusto, encantado. Muchas gracias por venir. Y Edgar Amurabi, de Tepache, que es un hacker ahí, enfocado en la parte de la tecnología, ¿no? Makers y Hackers. Vamos a hablar de Makers y Hackers el día de hoy. Adelante, Pepe. Yo quiero empezar, pues bueno, más que nada preguntándoles a ellos, que están muy metidos en estos temas. Minche, ¿para ti qué es ser un maker? Bueno, creo que es de las preguntas más recurrentes y como más importantes de aclarar. Creo que el maker es el que hace, el que no está todo el tiempo ideando, sino el que está con las manos en la masa, el que se enfoca a producir ideas, básicamente, diría. Pero llevarlas a la práctica. Sí, producir en acción, o sea, con las manitas en la masa. Diría como muy resumidamente que ese es el que empieza a ser el maker. Sí, que hace que las cosas pasen. Exactamente. Sí, porque de repente tenemos, ¿qué es eso, no? Yo creo que los más jóvenes, porque ya no estamos familiarizando, pero hay gente que no tiene conocimiento de esa parte. Y en la parte de hacker, yo siempre digo, cuando veo un hacker, bueno, cuando escucho de hacker, porque se me escucha algo tecnológico, ¿no? Alguien que le pagan por hacer algo ilegal y que, bueno, siempre yo creo que eso es lo que se nos viene a la mente. Entonces, yo le preguntaría a Edgar, para ti, Edgar, ¿realmente qué es un hacker? O sea, ¿qué es la cultura hacker, no? Lo que ahora se está tan en boga. Ok, bueno, para diferenciar primero, la cultura hacker tiene que ver totalmente con entender y ser muy curioso para saber cómo funcionan las cosas, entender cómo funcionan y a partir de eso mejorarlas o cambiarlas a tu beneficio. Otra cosa que los hackers tienen es que comparten. Entonces, si yo ya sé cómo funciona algo, lo que hago es decirle a otros cómo funciona y entre todos mejorar tanto tecnología como cualquier cosa. Hay otros aspectos que se derivan, por ejemplo, puede ser la seguridad informática, que es la que todo el mundo está familiarizado con los hackers, pero también hay, por ejemplo, cosas como Growth Hacking, que se dedica a entender las cosas del marketing y hacer crecer tu marca o productos por internet. Hay hackers buenos y hackers malos, podríamos decir. Hay más buenos que malos. Todos los hackers son buenos porque todos comparten y todos son curiosos, entienden las cosas como funcionan y las mejoran para el bien. Pero en cuestión de seguridad, ahí sí hay hackers que se dedican a la parte de ayudar a mejorar alguna cosa o sacar beneficio, algo de dinero, robar cuentas. A cambio de... Sí, pero solo es en esa parte de seguridad en específico. Que nosotros no apoyamos eso, no apoyamos esa cultura. Pero hacer un hacker también es un maker. Sí, también es un hacker. Porque también está metido haciendo cosas. Sí, generalmente sí. Se ha desarrollado más en la parte tecnológica porque es en donde las personas se pueden desenvolver más fácil, la información está en internet y casi todo involucra tecnología. Entonces, con una computadora puedes crear muchas cosas y no necesitas tanta inversión o más material para poder ser hacker. Y yo creo que lo que decías me parece súper importante. Porque la combinación hacker-maker, o sea, entender que hackear es saber, o sea, obtener la información, saber cómo obtenerla y utilizar la información que hay disponible. Entonces, ser un hacker-maker es básicamente el ideal. Y hacker-maker, otra vez, sin pensar en nada sofisticado, es el que entiende cómo funciona su ventilador, sabe reproducir la pieza y la coloca. Entonces, ya, ahí fuiste hacker-maker, ¿no? El que no se espanta y lo tira cuando se le descompone. Ajá, no es como, ah, no. O sea, hace algo con ello, lo repara. Entonces, ahí abrió un hacker-maker, por ejemplo. O antes con los coches, que ahora ya nadie le entendemos a los coches. Gracias. Le abrían el cofre y un señor se ponía y era lo más normal del mundo. De hecho, la palabra hack viene de como hachazo. Cuando estaban las primeras televisiones y se iba la señal, se empezaba a ver raro, lo que hacían era darle un golpe a la tele y de ahí viene el hack de un hachazo, un golpe como hachazo. Entonces, es una solución que te ayuda a solucionar un problema y de eso trata, ¿no? Como de tratar de ser disruptivo en esa parte. Y yo algo que he escuchado a mucha gente en el tema de emprendimiento es, ¿a mí cómo me serviría o para qué me sirve ser maker o ser hacker? O sea, sí se me escucha muy padre y buena tecnología y vamos a hacer las cosas, pero realmente yo hasta tengo una duda que he escuchado, ¿de qué me serviría o por qué yo quisiera fomentar esa cultura? ¿Tú por qué lo harías, Mincha? Bueno, primero, yo creo que ya ni siquiera es cuestionable que eso suceda. O sea, vivimos en un mundo que está rodeado de tecnología, está rodeado de herramientas digitales y otras tantas análogas. El tema es que hubo un tiempo donde las ideas tenían un valor enorme y eso estaba bien. Hoy en día regresamos al hacer, con las manos al hacer, o sea, a no solamente ser creativos y ahí estamos bien. Otra vez hay que conectar con el mundo y el mundo de hoy en día ya no es, o sea, tienes que saber cómo hacer una aplicación. Porque si quieres entender o quieres hacer algo con ella, pues ya se trata de ir un poquito atrás y ver cuál es la capa inferior, porque antes te enseñaban a hacer pan y con eso era suficiente. Hoy en día tienes que hacer aplicaciones, tienes que saber cómo funciona un coche, tienes que, o sea, como hombres y mujeres necesitamos estar vinculados al presente que nos rodea y podernos conectar con él de alguna u otra manera. Entonces, ni siquiera, o sea, me parece bien valiosa la pregunta porque creo que hoy en día es un deber para poder estar conectados con lo básico. Así como con la tierra nos tenemos que conectar, nos tenemos que conectar con la tecnología, o sea, ambos son igual de importantes. Por ejemplo, ¿tú en qué aplicas tu vocación de maker? Bueno, pues nosotros tenemos una carpintería social, es un proyecto for profit, entonces aprendemos cómo funciona la tecnología desde cortadoras, láser, CNC, etc. Y vemos cómo funciona la carpintería tradicional y eficientamos los procesos de la carpintería tradicional a través del desarrollo tecnológico para entender cómo un carpintero puede ser más eficiente en su quehacer diario y cuándo él decide que hay una parte artesanal, porque claro, lo que queremos es sacar lo mejor de todos los mundos. Entonces, entender cuándo la mano es indispensable, cuándo la tecnología ayuda a hacer un proceso más eficiente, más rápido, más, o sea, hay muchas plataformas desde donde podemos interactuar con ello. Entonces, creemos que enaltecer los oficios hoy en día sucede a través del vínculo con la tecnología. No están condenados a desaparecer, pueden ser rescatados por la tecnología. Pero por supuesto, o sea, esa es como nuestra gran apuesta, pensar que la mano y la cabeza funcionan a través de estas herramientas. Muy bien. Que esa es una de las cosas importantes, ¿no? Porque de repente no conocemos, o sea, realmente sí es maker y todo, pero yo creo que gente que es la que lo está haciendo, yo siempre he dicho, la mejor gente que te puede hablar es la gente que lo está haciendo ahora. O sea, porque podemos tener muchas opiniones, pero la real es la tangible, ¿no? Totalmente. Y Edgar, yo tengo una duda, o sea, ahorita que se ha hablado de lo que es un hack space, un maker space, realmente a mí, yo como emprendedor, o yo como estudiante, como empleado, ¿de qué me serviría a mí a un hacker space? O sea, pues un lugar yo puedo ir, no sé, se me ocurre ir a un cibercafé y bajarme a unos tutoriales de internet, pero ¿cuál es la diferencia que me da un hack space? Claro. Pues de hecho, cualquier lugar lo puedes convertir en un hack space. La idea primordial es compartir el conocimiento y que tengas las herramientas necesarias para poder desarrollar cosas. Entonces, tengas, pues ya sea herramientas, materiales necesarios, madera, cualquier cosa para poder prototipar y hacer cosas. Entonces, pero principalmente, como su función es juntar gente que le gusta compartir y entre todos usar esas herramientas y crear algo diferente. Esa es la idea. Entonces, cualquier lugar puede ser un hack space, pero ya se están dando espacios específicos con esa finalidad, donde pues tú ya vas y empiezas, oye, se me ocurrió hacer, no sé, una aplicación de tal cosa, o se me ocurrió automatizar la luz de mi casa, ¿cómo le hago? Entonces, ahí está la gente que te puede ayudar a realizar eso sin gastar mucho y que entiendas cómo funciona eso. Muy bien, o sea, la computadora no nomás como máquina de escribir, como forma de conectarse a internet, ¿no? También puede tener otras muchas utilidades. Sí, un buen de utilidades. Entonces, ahí la gente que entiende la tecnología te ayuda a que tú también la entiendas y la manipules y mejores en esa parte. Y como país o en la región, ¿cómo estamos en el avance de esta cultura? O sea, todavía es una vanguardia, no todo el mundo está metido en esto. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Lo propician las universidades, por ejemplo? Yo creo que si toda la gente está interesada, o sea, o existe ese capital humano para decir, pues va a aumentar el tema de emprendimiento, o sea, ¿existe en la región o se ve? ¿O sus opiniones? Adelante la opinión, sí, creo que... Lo primero que se les venga acá. No, bueno, a ver, yo creo que hablando del capital humano existe. Y existe un capital muy fuerte, ¿por qué? Porque venimos de una cultura creativa, venimos de tradiciones muy fuertes en el tema de la colaboración, del emprendimiento. O sea, al final son estas palabras, la verdad, bastante de moda, pero eso ya se hacía. El concepto existe. El concepto existe y más en nosotros hace tanto tiempo. Entonces, creo que justo estamos en una brecha muy importante en la que o nos movemos hacia el lado del emprendimiento o dejamos que se caiga tanto de lo ya construido. Entonces, ¿el potencial humano existe? El interés yo diría que me parece cuestionable. Es decir, no pareciera que el ser maker o el ser hacker involucra a cosas que son extraterrestres, ¿no? O involucra a la tecnología. Digo, cuando de repente me decían un Arduino, pues si yo sé programar un Arduino y no es una cosa del Olimpo, ¿no? O sea, si yo rubia lo puedo hacer, seguramente el 99% de la población lo puede hacer, ¿no? Y a eso es a donde quiero llegar. Parece que hay más una brecha, o al menos me encantaría como escucharlos, pero es más una brecha como mental de pensar que es lejano. Y eso sí está siendo una franja entre el potencial y la acción ejecutada. O sea, está en las personas que no se animan a cambiar. Como que uno se acerca a una computadora y luego los ves y si los enseñan un poco jugando, al rato ya están familiarizados, ¿no? Sí, gamification seguro será. Yo pienso que tiene que ver mucho con parte de la indiferencia, ¿no? La actitud de no cambiar, de estar en un lugar muy cómodo y decir, pues estoy haciendo esto y me siento a gusto. Estoy obteniendo lo que quiero dentro de mi zona de confort. Entonces, nunca existe un cambio. O sea, siempre es como que, pues no innovo, no creo, no hago nada. Porque, pues al fin y al cabo, tengo lo que necesito y a lo mejor no me interesa obtener algo más. Yo creo que desde el punto de vista es como que la indiferencia de nosotros como personas a veces. Yo creo que mucho tiene que ver con la cultura y con la colaboración y no abrirse con los demás porque... Lo que trata de combatir la cultura de hacker. Exacto, exactamente. Compartir lo que sabes y en cierto se están dando más eventos, cada vez más eventos y cada vez más gente va a los eventos, pero creo que todavía les falta el paso de... Yo no quiero decir mi idea porque... Me la roban. Me la roban, ajá. Entonces, todavía hay muchas personas con esa mentalidad y eso complica las cosas, ¿no? O, no sé, voy a hacer esto, voy a hacer un hack space porque está de moda y me va a ir bien porque está de moda. Pero no van por lo detrás, ¿no? Que es... Pues generalmente esto es un movimiento social. Todo empezó como un movimiento y es para crecer como sociedad. Entonces, creo que falta un poco de cultura y que se desarrolle más la colaboración. Muy bien. Pues yo creo que nos vamos a invitar más seguido, ¿no? Sí, hay que invitar más seguido a hablar. Es muy... A uno de estos temas, ¿no? Yo pienso que pudiéramos sacar del tema maker, del tema hacker, programación, todas las herramientas que utilizan para hacer todo este tipo de cosas. Yo creo que sería muy importante. Ya. Esperemos volverlos a tener vuelta por acá. En otro miércoles. Muy bien. Así es. Muchas gracias a... Muchas gracias. Muchas gracias. Pepe. No, pues muchas gracias. No, no necesitamos cualquier cosa ahí en la página de Red Emprendedores. De todos modos, yo tengo los datos de ellos y ahí yo los subo para que cualquier cosa lo puedan contactar con ellos. Ya lo cambié, ya. Por fin, ya lo cambié. Ya es Pepe Navarro MX. Ya, ya. Ya lo modifiqué. Lo modifiqué. Pero ya... Qué trabajo costó, pero... Muchísimas gracias. El segmento de emprendimiento social aquí en la revista de la UNED, como todos los miércoles. Vamos a tener una llamada telefónica, voy a una breve pausa nada más para prepararla, con el rector del campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato, sobre este tema que le hemos venido informando, el ataque a una jovencita alumna de ese campus el día de ayer, y denuncia penal, pero también las medidas que va a tomar la Universidad de Guanajuato regresando. Gracias. Gracias.